Gracias a toda la gente que sigue interactuando con nosotros a través de nuestro canal de YouTube, donde les invitamos a que compartan el contenido que hay allí, a que inviten a más personas para que se suscriban, para que ampliemos esta comunidad, usted pulsando el botón rojo, entonces usted puede aportar, puede apoyar a que este contenido se difunda y que más personas entiendan los contenidos, aprendan de lo que compartimos con ustedes aquí y nos ayuden a tener esta mentalidad y a poder compartir estas experiencias que tratamos de transmitirles a ustedes aquí en La Cosa Como Es. Gracias por haber estado con nosotros, usted puede seguirme también en mis redes sociales, en Twitter, Indira Vázquez Núñez, en mi canal de YouTube y desde allí podemos compartir con ustedes todas las experiencias, todos los contenidos que tenemos preparados para ustedes, tengan un feliz día y nos vemos mañana. ¡Suscríbete al canal!